¡Muy buenas! ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre aguas micelares. Llevo todo el 2019 guardando los botecitos de las aguas micelares que he ido utilizando a lo largo del año y por fin puedo sentarme a hablar sobre ellas. Tengo unas cuantas, bueno, que he repetido con ellas, otras que no, así que si os apetece saber cuáles son las aguas micelares que más he utilizado y cómo las utilizo en todo esto, quedaros y seguid viendo este vídeo. Tengo pensado a lo largo de este año, 2020, hacer una recopilación tanto de aguas micelares como de desmaquillante de ojos, como de bases de maquillaje, para a finales de año o principios del siguiente hablaros sobre todas las que he ido usando, el por qué las he ido usando y cómo me han ido. Pero bueno, en este caso vengo a hablaros sobre las aguas micelares porque me pareció buena idea englobar en un vídeo todas las que he ido usando a lo largo del año anterior. En este caso, bueno, pues yo, mi manera de utilizar las aguas micelares no es para desmaquillar la piel, ni los ojos, ni nada, sino simplemente para una vez ya haberme retirado todo lo que hay en la cara cuando me desmaquillo. Es decir, primero con un producto específico me desmaquillo los ojos, luego con una manteca me desmaquillo o en este caso leche limpiadora el rostro o con un simple producto me desmaquillo ojos, rostro y labios, depende de cómo me pille y del día. Después ya me paso mi gel limpiador habitual, el que esté utilizando en ese momento y ya por último, antes de empezar con la rutina, en plan del tónico, la crema, el serum y todo eso, me paso un agua micelar en plan como para verificar que el rostro está completamente limpio. Entonces ya cojo un algodón y lo empapo en agua micelar. Me lo paso y ya compruebo que no hay impureza en la piel. Yo, como os decía, no lo uso directamente para desmaquillarme la piel, puesto que realmente el agua micelar no se retira. Estamos equivocados en que el agua micelar luego hay que enjuagarla. Sí es cierto que tiene como una especie de jabón, porque cuando nosotros movemos el frasco del botecito del agua micelar es cierto que hace como burbujitas y es cierto que a veces en la piel notamos como algo ahí raro, pringosito. Pero el agua micelar recomiendan no enjuagarla. Es especie de tónico, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo en este caso es cierto que no la enjuago, sino que me la paso como un tónico adicional, limpiador, para retirar toda la impureza. Y después del agua micelar me pongo mi tónico o esencia, en este caso por la noche. Y ya comienzo pues con mi serum y mis cosas, mi contorno de ojos y tal. En este caso, bueno, ya que llevo como tres minutos hablando del tema de cómo se utiliza o se deja de utilizar, puesto que cada persona es un mundo y la utiliza de una manera distinta, hay algunas personas que la utilizan por la mañana para lavarse la cara o quitarse la grasita de haber estado toda la noche pues con nuestras cremitas y eso, ¿no? Pero yo en este caso no, solo la utilizo por la noche. Vamos a empezar ya con la recopilación de los productos que venía a enseñaros. Bueno, a ver, a lo largo del año, bueno, he estado utilizando, empecé utilizando este agua micelar. Primero usé la rosita, que os la dejaré por aquí por la pantalla insertando una foto. La rosita a mí me gustaba mucho, pero claro, en aquel entonces yo utilizaba las aguas micelares para desmaquillar la piel. Y, bueno, pues esa la verdad es que era muy básica y a la hora de retirar los productos más contundentes, digamos, pues le costaba un poquito de trabajo. Pero bueno, la verdad es que me gusta, si la veo por el super y me hace falta, pues recurro a ella y es una de las aguas micelares que más suelo recurrir. Luego continué utilizando también de Garnier la de la bifásica amarilla con aceite de argán. Y por último esta, que es la bifásica pero con el liquidito azul, ¿vale? Es como una especie de aceite pero en azul. Y es para pieles sensibles y está recomendada para personas que tienen lentillas. Es la Sensitive y la otra era pues el agua micelar bifásica con aceite de argán. Bueno, sí que es cierto, bueno, que ambas dos, la de argán, la amarilla y esta retiran el maquillaje súper bien, pero yo las recomendaría más para ojos que para todo el rostro. Sobre todo la de argán la recomiendo mucho más para los ojos porque es más aceitosa, es más oleosa y retira mucho mejor los productos waterproof y que son más costosos de retirar. Para el rostro sí que recomiendo esta porque a mí personalmente no me deja esa película en el rostro una vez que ya me he desmaquillado grasosita que hará más o no con algunos bifásicos pues se nos queda porque con tener aceite pues se nos va a quedar un poquito la piel grasa. Pero bueno, yo con esta la verdad es que sí que repetiría en caso de tener que usarla, pero ya os digo, a día de hoy no utilizo las aguas micelares para desmaquillar el rostro. Así que no recurro a este tipo de productos a la hora de desmaquillarme, sino que utilizo leche limpiadora o bálsamo desmaquillante. Con este obviamente de momento pues no voy a repetir a no ser que me dé el punto y vuelva otra vez a este tipo porque la verdad es que a lo mejor para X momento que no tengo ganas de usar todo el rato, aunque siempre una manteca desmaquillante nos va a retirar más efectivamente y más rápidamente el producto que si tenemos que usar un algodón empapado en esto, retirarnos primero los ojos, luego el rostro, entonces vamos a tardar más con este producto que con el bálsamo desmaquillante, bajo mi punto de vista, claro está. Entonces, bueno, yo de momento pues con este no voy a repetir, con el de Argan tampoco, pero con la normal sí, porque para el uso que yo les doy al agua micelares pues sí que me puede hacer un apaño, ¿vale? Luego nos pasamos a la de Bifaz, que bueno, ahora mismo tengo una mini talla que es la última que he utilizado meses atrás, pero también tuve la de Litro, la grande, ¿vale? Esta es una solución micelar normal, no tenía ni... ni era bifásica, ni tenía aceite, ni nada por el estilo, sino la típica agua micelar que bueno, pues para lo que yo la uso me vino estupendamente porque me quitaba todo muy bien y bueno, pues los restos que pudieran quedar de haberme desmaquillado previamente, pues sí que me hacía ese efecto y me gustaba mucho, me refrescaba la piel, la tonificaba, me la calmaba, así que estupendamente. Es la... Esta la cogí en una feria aquí en Granada y también la podéis encontrar en Primor, creo, y en Maquillalia me parece que también. Es para pieles sensibles e irritadas, así que esta mini talla, por ejemplo, pues está muy bien para viajar y tal, y me costó unos 50. La grande creo que sale como mucho, pues si no a unos 52 euros, no pasa de 3. Bueno, de ese mismo estilo, del mismo estilo de la bifás, he tenido esta que es de la marca Evoluderm, que también me ha gustado mucho, la he usado a lo largo del mes de diciembre, noviembre-diciembre, ¿vale? Más o menos, sale a 4 euros, que yo creo que es más o menos lo que vale también la de bifás. Ambas son iguales, ¿vale? El formato grande son igual más o menos que esta. Esta es... Bueno, la de bifás también la tenéis para pieles mixtas y grasas. Y esta creo que también, que hay un formato como el tapón verde y esto verde, que es para pieles mixtas y grasas. Ahora, esta es para pieles reactivas y ya os digo, me ha ido muy bien, dice que no tiene parabenos ni alcohol y está testada dermatológicamente. Estoy viendo aquí, dice, el agua micelar desmaquillante Evoluderm para pieles reactivas limpia, desmaquilla y alivia el rostro, los ojos y los labios con un solo movimiento y sin enjuagar. ¿Ves? Sin enjuagar. Y nosotros tendemos a enjuagarlo. Su fórmula contiene micelas que limpian la piel y que actúan como imanes para capturar la impureza y todo rastro de maquillaje presente en la piel. Está enriquecida con extractos de aloe vera, alivia y cura, garantizando además una limpieza suave en pieles reactivas o sensibles. El resultado será una piel limpia y fresca. Así que bueno, pues dice, aplicar en el rostro con ayuda de un algodón. No es necesario enjuagar. Probada en controles dermatológicos. Lo dicho, ya os digo, es para verificar que todo está completamente limpio y me gusta mucho, ya os digo, me refresca, me hidrata, me calma la piel. Así que muy, muy bien. También os la recomiendo. Y también de ese estilo, tengo la de Nivea, que me gustó muchísimo porque tenía una suave y ligera fragancia, así como muy fresca. Es para piel normal, es decir, es para mi tipo de piel. Mi piel es normal, mixta, tirando a seca en estos momentos del año. Dice 3 en 1, cuidado de maquillador para rostro y ojos. Contiene vitamina E, así que está muy bien también, bastante completa. Y esta, pues está indicada o para la mañana o para la noche, según queramos. Aquí dice que con los ojos cerrados, es decir, bueno, eso está claro. No vamos a abrir los ojos mientras nos aplicamos el producto. Pero bueno, una más, que para lo que yo la utilizo, pues me viene estupendamente. Es bastante grande, 400 mililitros y sale también por rondando los 4 o 5 euros, más o menos. Y te da, pues tiene un montón de cantidad, te da para muchísimo tiempo. Y yo os la recomiendo también. A mí los productos de Nivea me gustan mucho. Ya os lo he repetido miles de veces. Y una que estoy así, ya para finalizar, una que estoy así, dudosa, que no sé qué hacer, es la de Oriflame, la de la gama Diamond Cellular. Esta la tengo completamente entera porque es nueva. Ya sabéis que la cogí hace relativamente poco. Pero tuve otro botecito, también os lo comenté cuando hablé que me la había vuelto a coger. Y no me terminó de gustar, puesto que la estaba utilizando para desmaquillar. No para repasar el desmaquillado. Entonces, no sé si ahora que la vuelvo a utilizar, como la estoy utilizando ahora, me va a ir bien a como me fue la otra vez. La otra vez, no sé, me picaban un poco los ojos. No sé, no me terminaba de convencer la sensación que me dejaba en la piel después de aplicarla. No sé. De momento, bueno, pues es una guamicelar que todo el mundo... Hubo un boom hace un tiempo que decía que era una muy buena guamicelar, que maquillaba muy bien, que dejaba una buena sensación en la piel. Pero yo en este caso, bueno, pues cuando la estuve utilizando en aquella ocasión, pues no me fue nada bien. Entonces, bueno, pues quiero darle una nueva oportunidad. Y ya os contaré cuando la termine en productos terminados y cuando volvamos a hablar de aguas micelares dentro de 12 meses, el año que viene, nuevamente. Entonces, bueno, pues de momento, ya os digo, es una guamicelar muy básica, tipo las que os he enseñado que yo suelo utilizar para repasar el desmaquillado de la piel una vez ya todo quitado. Y nada más, bueno, pues tiene el Ixir de diamante blanco. Y ya está, y poco más. Trae 200 mililitros, eso sí, he de deciroslo, trae 200 mililitros y es bastante costosillo. Sale por los 15 euros en Oriflén. Y bueno, pues la verdad es que es una de las marcas de gama media de Oriflén, por lo tanto no es barata, pero creo que para un aguamicelar pues se han colado un poquito. Entonces, pues esto es lo que os tenía que comentar más o menos de las aguas micelares que yo tengo. El cómo yo la utilizo, espero que os sirva para conocer algunas de ellas. Y bueno, pues ya me contaréis abajo cómo usáis vosotros el aguamicelar, porque tengo curiosidad por saber si la utilizáis como yo, o la utilizáis para desmaquillar la piel, pues como un producto de desmaquillado normal y corriente. Y nada más, un besote enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!